Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy visitamos Exposiencia, donde nos han enseñado a hacer helados con nitrógeno líquido. Lo primero que necesitamos es echar batido en un recipiente. Y luego echamos el nitrógeno líquido. El humo que sale se forma porque el nitrógeno líquido está casi a menos 196 grados y enfría el aire que hay en el recipiente. Como el aire tiene vapor de agua, se condensa formando micro gotitas de agua, al igual que pasa al formarse las nubes. Además, eso que parece agua que cae es el nitrógeno en forma líquida. Y, al final, tendremos el helado de chocolate que se habrá formado al congelarse rápidamente el batido. Todo este nitrógeno líquido está almacenado aquí, pero, para manipularlo, necesitaremos guantes o se nos congelarán las manos. Si echamos nitrógeno líquido a tomates y plátanos, podemos observar cómo hierve el nitrógeno a menos 196 grados, congelando el tomate y el plátano, y ahora los machacamos. Todo esto y mucho más podrás disfrutarlo en Expociencia, que se celebra en el IATA de Paterna el último sábado de mayo. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete, y dale al me gusta. Y no te olvides que volvemos el próximo día 1.